El diablo y la heredera, capítulo final de Bárbara Cartlán. ¿Volveremos? preguntó él, enarcando las cejas. Sky bajó los ojos hacia la mano morena que sostenía la suya. Era una mano que podía ser brutal o increíblemente gentil, como bien sabía. Voy a rendir juramento como presidente del país el próximo jueves, dijo el diablo después de un momento. Habrá una recepción en el palacio esa noche. Quiero que asistas. Desde luego, sonrió Sky. Me encantaría estar presente, pero solo faltan tres días para el jueves. ¿Estarás realmente bien para entonces? Claro que estaré bien, aunque te confieso que me siento un poco cansado en estos momentos. Sky esperó a que él le ordenara que le diera un beso antes de retirarse, pero Evans entró en ese momento, en el camarote, y él le soltó la mano. Hasta mañana, Sky. Ella hubiera querido quedarse a su lado, pero como no encontró excusa plausible para hacerlo, tuvo que marcharse. Los tres días siguientes fueron también un torbellino de actividad. Y el diablo habría tenido que recibir gente las 24 horas del día, si Evans no hubiera intervenido, fijando horarios estrictos de comidas y descansos. Nunca había visto una herida que cicatrizara con tanta rapidez, comentó el doctor a Sky. El doctor visitaba a el diablo dos o tres veces al día, para desesperación de Evans, pero Sky comprendía que a él, como a los demás, solo le preocupaba el pronto restablecimiento de su flamante presidente. Es un hombre muy sano, supongo que esa es la explicación, contestó Sky al doctor. Sí, tiene razón. Jamás conocía un hombre tan fuerte como él. Una noche en que pudieron disfrutar de una cena tranquila después de un día agotador. Jimmy explicó a Jimmy su plan de gobierno y, desde ese momento, Jimmy se mostró muy optimista sobre las posibilidades de transformar a un país retrasado y prácticamente en bancarrota en una nación próspera y moderna. Tiene ideas claras y correctas, dijo Jimmy a Sky más tarde, cuando se quedaron solos. Va a tomar mucho tiempo, pero creo que lo logrará. Algún día recordarás que yo vaticiné un gran futuro para Mariposa. Lo recordaré, murmuró Sky con voz suave. A pesar de todo, empezaba a preocuparse. El diablo estaba muy ocupado planeando el futuro de Mariposa, pero no parecía haber lugar para ella. Se mostraba encantador, cortés y hasta bromista cuando se encontraban solos. Pero su antigua relación había sufrido un cambio radical. El diablo llevaba ya seis días a bordo del Liberty, pero ella solo había estado unos minutos a solas con él en todo ese tiempo. Se encontró recordando con nostalgia los días que pasó con él en el campamento. Le habían devuelto su ropa y casi lloró al pensar en Ningai y en su dormitorio, ahora vacío. Le resultaba ya difícil comportarse con naturalidad en presencia de el diablo. Cada día su amor por él se hacía más profundo, al punto de que el simple sonido de su voz la hacía estremecer. La avergonzaba sentir que lo deseaba cuando se quedaba sola en su camarote, separada de él por un angosto pasillo. En ocasiones, necesitó de toda su fuerza de voluntad para no correr a su lado y decirle que lo amaba, que no quería seguir luchando contra él, que deseaba quedarse para siempre a su lado. Pero no hubiera sabido cómo decírselo. Tal vez la próxima vez que él la tomara en sus brazos adivinaría sus sentimientos. Los pensamientos de Sky inevitablemente volvían a las mujeres que él había amado. No solo a Pauline, que le había fallado de un modo tan terrible, sino a las otras, con quienes él la comparaba con tanta frecuencia. Mujeres que lo amaron y que lo habían aburrido. —¿Qué voy a hacer? —se preguntó con voz alta, y ocultó el rostro en la almohada, aferrándose a ella con ambas manos, como si solo así pudiera evitar el correr al camarote del diablo. —Lo deseaba —comprendió, por primera vez en su vida, lo que significaba desear a un hombre y estremecerse y temblar de pasión al pensar en él. Sky tomó del guardarropa de su camarote un vestido que nunca se había puesto antes. Era de un encaje blanco tan delicado y frágil que, cuando se lo metió por la cabeza y se lo abotonó, le pareció que estaba vestida como el hada de un cuento. La hacía verse muy joven, y por encima del talle sin hombros, ni tirantes, su blanca piel resplandecía como una perla. Se había cepillado el cabello, y sus rizos parecían pequeñas llamas doradas alrededor de su cabeza. Las únicas joyas que se puso fueron los pendientes de agua marina y brillantes que el diablo le había regalado la noche de la fiesta. Terminó de vestirse y se miró al espejo. Sus grandes ojos brillaban, y de sus labios, húmedos y rojos, se escapaba su agitada respiración, revelando cuán locamente palpitaba su corazón. Parecía que había pasado un siglo desde que viera por última vez a el diablo, el día anterior. Él había salido del yate temprano por la mañana, con gran disgusto de Evans, que juraba que no estaba lo bastante recuperado, como para echarse tantas responsabilidades encima. Pero el diablo se había reído de él. «Estoy muy bien», le dijo. «¿Gracias a usted?». Aunque sus heridas no estaban completamente curadas, el dolor que le producían era ahora soportable. Se había despedido de Sky frente a los demás, y aunque ella buscó en su expresión algún mensaje personal, tuvo que conformarse con una sencilla frase. «Nos vemos mañana». Esa mañana, el diablo había prestado juramento como presidente. Había hecho arreglos para que la ceremonia tuviera lugar en el patio del palacio, para que todos los que desearan asistieran a ella. Sky había oído antes de cubierta los gritos de entusiasmo de la multitud. Hubiera querido estar presente en la ceremonia, pero Jimmy la había convencido de que ello no era conveniente. «Somos extranjeros, nena. Esto es algo que afecta solo a Mariposa y a sus ciudadanos. Deja que su pueblo lo tenga solo para él este día». Jimmy observó su rostro mientras ella clavaba la mirada en el palacio. «Sky había cambiado muchísimo», pensó Jimmy, «pero no acertaba a explicarse». Con exactitud, ¿en qué consistía ese cambio? No sospechaba que ella estaba preguntándose, como lo había hecho mil veces antes, si debía decirle que era la esposa del diablo. Ella ya no era un extranjero en el país, hubiera querido decir a Jimmy, y era su derecho estar al lado del nuevo presidente. Sin embargo, sus labios se negaron a pronunciar las palabras, porque el diablo mismo no había dicho nada. Jamás se había referido a su matrimonio desde que subió a bordo del yate. «¿Existiría la posibilidad de que él no volviera a mencionarlo nunca?», pensó Sky, atormentada. «¿Y si él negaba que el matrimonio hubiera tenido lugar?». Como la embargaban tantas dudas, había hecho lo que Jimmy quería y permaneció en el yate. Pero sus pensamientos no se apartaron ni un segundo de el diablo, mientras él juraba a su pueblo servirlo con honestidad y justicia. «Él será un buen presidente», comentó Sky con aire reflexivo. «Estoy seguro de ello», contestó Jimmy. «Es precisamente el tipo de hombre que un pueblo así necesita. Un bucanero con ideales». «Sí, el diablo sería un buen presidente», pensó Sky, de nuevo cuando se dirigían al palacio en automóvil. Después de cenar en el yate y deseó decir a Jimmy todo lo que deseaba hacer para ayudarlo. Ella también quería trabajar para el pueblo de Mariposa. Deseaba gastar su dinero en mejorar las condiciones del país. Unos minutos después entraban en el palacio y durante las dos horas siguientes participaron, como otros centenares de invitados, en la recepción presidida por el diablo. La recepción no fue exagerada ni extravagante, pero Sky no tuvo oportunidad de intercambiar más que unas cuantas palabras con el nuevo presidente, quien estuvo constantemente rodeado de personas que deseaban felicitarlo. Sky y Jimmy se dedicaron a recorrer todo el palacio. Había mucho que ver, mucho que admirar. Cuando terminaron de ver la parte oficial del palacio, bajaron a la planta baja, donde se encontraban, según explicó uno de los sirvientes. Los apartamentos, privados del presidente. Las habitaciones eran amplias y claras, con balcones que daban al mar. En la sala de estar había numerosas fuentes con flores, muchas de las cuales habían sido enviadas como regalo de bienvenida. Sky sintió un leve acceso de celos. La gente haría ahora gran alaraca en torno a el diablo, debido a su nueva e importante posición. Había advertido las miradas y admiración que le dirigían las mujeres, y escuchado, al pasar, comentarios acerca de lo apuesto que era el nuevo presidente. Jimmy había estado muy callado durante toda la velada, pero ahora, al mirarlo, Sky advirtió que estaba muy preocupado. Escúchame, Sky, empezó a decir. No, por favor, no me digas nada, exclamó ella impulsivamente. No me preguntes nada. No puedo decirte lo que va a pasar todavía. Él era un hombre lo bastante comprensivo como para entender que debía hablar con el diablo antes de tomar una decisión. Sky se acercó al balcón y permaneció allí, contemplando el magnífico panorama de cielo, mar y tierra. Las luces de la ciudad parpadeaban a sus pies, y las estrellas brillaban en el cielo. De pronto, se sintió perdida, insignificante. Se repitió a sí misma unas palabras que había dicho en una ocasión el diablo, y que le habían servido de consuelo varias veces en los últimos días. Él había dicho que, si deseaba algo, jamás renunciaba a ello. Y él la deseaba todavía. Estaba segura. Todavía ardía el fuego en sus ojos cuando la miraba. Aún sentía una corriente magnética entre ellos cuando estaban juntos. Se quedó de pie durante un largo rato. Luego, oyó que una puerta se abría y se cerraba de nuevo. Cuando volvió la vista, vio que el diablo había entrado en la habitación. Él se quitó el pesado cinturón de piel que llevaba a la cintura, y lo arrojó sobre el respaldo de una silla. Después, se quedó mirándola. Estaban solos, como ella había deseado. Sin embargo, una repentina timidez la obligó hablar de cosas intrascendentes. —¡Qué hermosa vista tienes desde aquí! —comentó. —¿Ya terminó la recepción? —Sí, todos se han ido —contestó él, mirándola con fijeza. La luz de las lámparas brillaba sobre su cabello y su silueta, frágil y delicada. Se recortaba contra la oscuridad a sus espaldas. Al rostro de él asomaba una extraña expresión. —Me alegro de que me hayas esperado —dijo él por fin. —Hay algo que debo decirte. —¿Sí? —A ella le costaba trabajo contener la alegría que invadía su pecho. —He hecho arreglos con tu primo para que se marche de aquí mañana. —¿Tú te irás con él? Por un momento ella lo miró como si no hubiera escuchado bien. —¿Quieres que me vaya? —murmuró atontada. —Sí, le dije la verdad, que te obligué a casarte conmigo contra tu voluntad. Será fácil que obtengas un divorcio o la anulación del matrimonio. Tu primo se encargará de allanar todas las dificultades internacionales, y yo te proporcionaré las pruebas necesarias. Si el asunto se maneja con discreción, nadie tiene por qué enterarse de lo sucedido. Skye se puso muy pálida, y como tenía miedo de sus propias reacciones, logró, con un esfuerzo desesperado, volverse y quedar de espaldas a él, mirando hacia el mar. —¿Deseas que me vaya? —preguntó con voz ahogada. —Estás en libertad de hacerlo. No era eso lo que querías. Así que la dejaba en libertad. Se había aburrido de ella. Skye se sumaba a las filas de mujeres a las que él, después de amarlas, hacía a un lado. Él se lo había advertido. La dejaría marchar cuando ya no le interesara. Los ojos de ella se nublaron de lágrimas, y el paisaje pareció danzar ante sus ojos. —No podemos... nos podemos despedir ahora —preguntó él con voz suave. —Tu primo dijo que mandaría un automóvil para que te llevara al yate. Skye trató de contestar con dignidad, pero descubrió que había perdido la voz. —¿Por qué no dices algo? —preguntó él con brusquedad. —Pensé que te alegraría saber que ya no eres mi prisionera. —Alegrarme —repitió ella, y su voz se quebró. —¿Por qué lo dices así, Skye? No es posible. Estás llorando. Ella no pudo contestarle, y después de un momento él insistió. —Nunca te he visto llorar. Vuélvete. Déjame mirarte. Ella negó con la cabeza. —Te lo ordeno. Tengo que obligarte a obedecerme. Ella se volvió con brusquedad, como una marioneta cuyos hilos él controlaba. Él vio que sus ojos estaban cuajados de llanto y que las lágrimas rodaban por sus mejillas. —Muy bien, entonces —contestó Skye con voz baja—. Mírame, mírame y ríete de mí. Esto era lo que querías, ¿no es cierto? Lograste que te amara y ahora me arrojas de tu lado, como hiciste con esas otras mujeres que fueron lo bastante tontas, como para poner su corazón a tus pies. Yo pensé que no tenía corazón. Pensé que te odiaba. Pero tú has ganado. Te amo. Y ahora, ríete de mí. Su voz se ahogó en un sollozo desgarrador. —No sabes lo que estás diciendo —exclamó el diablo—. Lo sé muy bien. Te amo y no me avergüenzo de decirlo. Te amo. Estás equivocada. No sobre esto. Te amo. Déjame quedar contigo. —No. Los ojos de él eran oscuros y duros como ágatas. —Por favor. Por favor. No es mucho pedir. —No. Ella extendió las manos hacia él, olvidados ya su dignidad y su orgullo. —No te daré ninguna molestia. No te pediré nada. Solo permanecer a tu lado. Es imposible. —¿Por qué? No ejerceré ningún derecho sobre ti. Nadie sabrá siquiera que soy tu esposa, a menos que tú lo desees. —Ese no es el punto a tratar. Entonces, déjame quedar en jácara. —No. Con un repentino y patético desafío, ella exclamó. —Así que has encontrado defectos a tu esclava. Él no contestó y ella continuó diciendo. —O tal vez has seleccionado a otra. Has encontrado a alguien que te divierta más hasta que ella también sea lo bastante tonta como para demostrarte este ridículo sentimentalismo. No es nada de eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Las explicaciones no nos llevarán a ningún lado. Te vas mañana. Te suplico que es inútil decir más. Ella notó su inflexible expresión y comprendió que él había tomado una determinación y que nadie lo haría cambiar al respecto. Con un leve gesto de desconsuelo, cerró los ojos. Comprendió que no podía vivir sin él, que no podía continuar sola por la vida. El vacío de los años que le esperaban, acompañada solo de sus recuerdos, le pareció insoportable. Moviéndose como una sonámbula, se acercó al cinturón de piel que él había arrojado sobre la silla al entrar y extrajo el revólver de la funda. Lo levantó y él se volvió con brusquedad hacia ella. Todavía decidida a matarme, preguntó con aire sombrío. No a ti, contestó ella, sino a mí. El instinto de él debió advertirle lo que iba a decir ella, aún antes de que hablara. Saltó hacia adelante y con una rapidez casi sobrehumana. Llegó al lado de Sky y la sujetó fuertemente del brazo, en el momento en que ella tiraba del gatillo. La bala pasó silbando por encima del dorado cabello, quemando algunos rizos al pasar antes de incrustarse en la pared. Por un momento, ambos se quedaron mirándose en silencio. El rostro del diablo estaba tan pálido como el de ella, y cuando él tomó el revólver de sus dedos desmadejados, ella se dejó caer en el suelo, a sus pies, sacudida por incontrolables hoyosos. Era como una flor marchita, con el vestido blanco extendido alrededor. Tenía el rostro oculto contra las manos y el cuerpo inclinado en actitud de profunda desolación. El diablo se quedó mirando su cabeza inclinada, con una expresión que jamás nadie había visto antes en su rostro. En ese momento llamaron con fuerza a la puerta. Señor, señor, sucede algo. El diablo se estremeció, como si hubiera despertado de un profundo sueño. Se dirigió hacia la puerta y la entreabrió un poco. No sucede nada, pero, señor, oímos un disparo. La pistola se me disparó por accidente al quitarmela. Perdón, señor. Pensamos que era otra cosa. Pero si todo está bien. Por supuesto que todo está bien. Gracias. El diablo cerró la puerta. Solo los hoyosos de Skye que seguían en el suelo rompían el silencio. Santo cielo, Skye, por favor, no llores así. Skye escuchó la voz de él como si llegara de muy lejos. Skye, es posible que sientas las cosas de una manera tan profunda. Preguntó él con gentileza. ¿Crees que esto es un capricho pasajero? No, no lo creo. Contestó él. Pero tú no entiendes lo que estás pidiendo al querer quedarte conmigo. No me importa. Skye levantó la cabeza y extendió las manos hacia él. No te causaré ningún problema. Solo déjame quedarme. Aunque sea por poco tiempo. ¿Crees que te querría solo por poco tiempo? Preguntó él con voz ronca por la emoción. Si te quedas será para siempre. Comprendes lo que eso significa. Tú, que querías con tanta urgencia escapar. Ahora estás libre de mí. Si te quedas ahora, nunca volverás a ser libre. Skye lanzó un profundo suspiro. Era como si la vida hubiera vuelto de pronto a su rostro. Ya no quiero ser libre. Nunca más. Escúchame, dijo él. Me casé contigo porque en esos momentos me convenía hacerlo. Pero te escogí porque eras inglesa, rubia y bonita. Y porque me recordabas a una mujer a la que amé una vez. Te escogí deliberadamente con la intención de lastimarte. Como me habían lastimado a mí. No es una bonita historia, pero más vale que sepas la verdad. Alguien jugó una vez conmigo. Y no fue lo bastante mujer como para entregarse a mí sin condiciones. Descubrí que era mentirosa y cobarde. Y odié todo lo que ella representaba. Debido a lo que me había hecho, juré vengarme en las demás mujeres. Y cuando te vi, como recordabas un poco a ella, quise hacerte sentir lo mismo. Pero todo salió mal. No pude prever que los dos llegaríamos a enamorarnos. El diablo dio un paso hacia Sky. Ella había permanecido sentada, mirándolo con los ojos muy abiertos, con las dos manos sobre el pecho, como si quisiera detener los agitados latidos de su corazón. Te amo, dijo él con voz profunda y sincera. Te amo como nunca he amado a ninguna mujer y como jamás volveré a amar. Pero, debido a ese amor y porque sé lo que soy y lo que eres, no puedo retenerte aquí. Debes volver al mundo que conoces, a la tranquilidad y seguridad de Inglaterra. A la democracia sencilla, sin peligros, de los Estados Unidos. ¿Crees realmente que quiero ese tipo de existencia? Preguntó Sky sin aliento. Ahora crees que no la quieres, contestó el diablo. Pero no tienes idea de lo que será tu vida aquí, una vez que no puedas escapar. Este es mi mundo, el lugar al que pertenezco. Aquí está mi trabajo. Nunca saldré de mariposa. Y aquí es donde yo quiero estar también, le aseguró Sky. ¿Conmigo? Preguntó el diablo. Pequeña mía, has olvidado cómo soy. No voy a cambiar de la noche a la mañana solo porque te amo. Seguiré siendo cruel, autoritario, de mal genio. Has visto lo peor de mí. ¿Crees que podrías ser feliz conmigo día tras día, año tras año? Te amo, contestó Sky con suavidad. Te amo tal como eres. No te amaría si fueras distinto. Yo solo quiero al diablo. Se puso de pie al decir eso y, todavía con las mejillas húmedas de lágrimas, se quedó parada, sonriente frente a él. Su sonrisa era como un arco iris a través de un cielo nublado. Él no se movió. No me atrevo a tocarte, dijo con voz ronca. Sí lo hago. Todas mis resoluciones se las llevaré el viento. Piénsalo bien antes de decidir. Esta es tu última oportunidad. Si me tientas ahora, después será demasiado tarde para arrepentirte. Te amo, Sky, y te deseo. Si te quedas conmigo, jamás te dejaré ir. Y yo jamás querré irme, respondió Sky. Oh, mi amor, no comprendes. Nunca me he sentido viva, hasta ahora. Él se acercó entonces a ella. Le acarició la barbilla y ella tembló cuando la hizo levantar el rostro hacia él. Di eso otra vez, le ordenó. Dime esas dos palabras que nunca me habías dicho antes. La expresión de los ojos de él dejó a Sky sin aliento. Sin embargo, logró obedecerlo. Mi amor, mi vida, amada mía. Ella casi no escuchó sus palabras, absorta en la maravilla de aquel momento. Los labios de él descendieron sobre los de ella, y la rodeó con sus brazos. Una llama se encendió en el pecho de Sky. Respondió al fuego que ardía dentro de él y le entregó su alma con aquel beso. Sky lo deseaba, como él la deseaba a ella, y su boca se entregaba suave y dócil. Él la oprimió contra su pecho con más fuerza. Le besó los ojos, las mejillas, el cuello y de nuevo la boca, hasta que los corazones de ambos palpitaban al unísono, unidos en un solo ser. Cuando él la levantó en brazos, ella se agitó entre ellos inquieta. —¡Tu hombro! —exclamó. —Ten cuidado con tu hombro. Pero él no la escuchó. Tenía los ojos encendidos de pasión, y había en su rostro una expresión de triunfo, la expresión de un conquistador, de un hombre que ha obtenido lo que más deseaba. —Eres mía, mi esposa, toda mía —exclamó, mientras la conducía al lecho, sin dejar de besarla.